Hoy tenemos unos pedidos para ustedes, unos pedidos Otro amor me dejen, vas a destrozar mi vida No, daré de seguir viviendo Sabiendo que no sé Que aunque estemos separados, nos unidos viviremos Porque el llanto que nos damos del amador Con mis labios no me animas, Señor Y con un beso, Señor, nuestro amor Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Con un cú de mil canegas y por tu amor me dejes a destrozar tu vida Para ir a seguir viviendo Sabiendo que nos queremos Y aunque estemos separados, nos unidos, viviremos Porque ya lo que nosotros queremos Con un cú de mil canes y por tu amor Y con un beso enseñamos nuestro amor Y con un cú de mil canes y por tu amor Y con un cú de mil canes y por tu amor